Y lo tengo a mi amigo Gustavo Carabajal en línea, que es un avesado periodista de policiales, un periodista en general, al cual le quiero preguntar mucho sobre el tema del caso Loan. Gustavo, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, ¿qué tal, Macu? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Trabajando mucho. Sí, ya veo. Te veo muy bien y te felicito. Estás muy bien en todo lo que estás haciendo. Bueno, me imagino la serie de interrogantes, no solo que tenés vos, sino que tiene la policía, los investigadores. ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está tu cabeza cuando pensás en el caso Loan? Lo primero que me viene a la mente, Macu, es lo mal que se han hecho las cosas desde el principio, lo cual derivó en que a casi ya tres semanas de la desaparición de este chiquito de cinco años, todavía no sepamos qué pasó, a tal punto de que hay un viejo axioma en la investigación criminal que dice que una investigación que arranca mal, sigue mal y termina mal. Qué increíble. Lo escuché el otro, perdóname, Gustavo, escuché eso, creo que lo dijo burlando el otro día, pero es increíble la razón que tiene esa frase. Y acá se da más que nada en una causa que está, si hay algo que está dominando esta investigación también es la mentira. La mentira de aquellos que estuvieron en el lugar donde desapareció Loan, ese 13 de junio, entre las 12 y las 14.20, cuando lo vieron por última vez, y que han dado distintas versiones. Por ejemplo, dos personas que dicen a dos mujeres, que dicen haber estado en el mismo lugar al mismo tiempo, dieron testimonios distintos y dijeron cosas muy diferentes con respecto a lo que pasó con Loan. Lauderina, su tía de sangre, hermana de su papá, dijo que a Loan lo arrolló la camioneta que manejaba Carlos Vido Pérez, capitán de navío retirado, hoy detenido, acusado de ser presunto captador de un menor para entregarlo a una red de 30 de personas, esto lo dijeron los fiscales, Guillermo Barri y Juan Carlos Castillo en un dictamen de ocho páginas. Fiscales de Corrientes, ellos, ¿no? De la justicia de Corrientes. Claro, la justicia provincial, cuando declinan la competencia y la investigación en la justicia federal. Y Camila Núñez, pareja de un primo hermano de Loan, que también estaba en el mismo lugar que esta tía, dijo que ella nunca vio nada, ningún arrollamiento. Loan desaparece en un lapso de 7 minutos donde lo pierden de vista. Entonces, ahí tenés la primera y gran mentira, el hecho de que se haya desviado la investigación, y acá el que mintió es el comisario Walter Ojal Maciel, también detenido por encubrimiento, que fue acusado de desviar la búsqueda de Loan hacia un sector distinto al cual había sido visto con vida, por última vez, mandó plantar las zapatillas supuestamente a dos kilómetros y medio campo adentro. Se han distraído recursos de todo tipo humanos y también de las fuerzas de seguridad. Humanos me refiero a civiles, gente con parapentes a motor, rescatistas, vecinos de 9 de julio que se sumaron a la búsqueda de Loan, al principio que fue una búsqueda anárquica, sin ninguna orden, y que partía de una premisa falsa, que supuestamente, porque el botín de Fútbol 5 de Loan lo encuentran al día siguiente en la desaparición. Entonces, todos concentraron la búsqueda en ese sector. Pero aparentemente, según la hipótesis de Fernando Burlando, el abogado que representa la familia de Loan, la extracción de Loan, o la captación, o el secuestro, o el rapto, habría sido en otro lugar, completamente distinto al que se estuvo rastrillando, en un campo conocido como el campo Paniagua, y Paniagua termina siendo, vecina de la casa de la abuela de Loan, termina siendo alguien vinculado con Antonio Bernardino Benítez, uno de los detenidos, pareja de la tía de Loan. Sí. Increíble. Hay un motivo no muy claro, como todo, pero uno en particular, que es el, digamos, cuando la Udelina habla con la justicia, ¿por qué habla con la justicia de corriente, sino con la federal? Mirá, esa respuesta la tiene únicamente la Udelina y el abogado que la llevó, porque la respuesta del fuero íntimo, la verdad, lo que han explicado ante los medios, es que ella iba a denunciar un delito común, que no es de competencia federal, que son las amenazas y el homicidio culposo, y que por eso la llevan a corrientes. Totalmente fuera de jurisdicción, ¿eh? Porque la jurisdicción donde ocurrió el delito, la fiscalía de Tuma... Claro, es 9 de julio. No, la de Goya, a ver, 9 de julio, pero Goya... No, 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 Goya sí, sí, el centro de donde de investigación es Goya, sí, sí. Vos tenés en Goya dos fiscalías, una provincial y otra federal. Sí, bueno, y se fue a corriente, no fue ahí. Ella podía haber ido a la justicia provincial, a la fiscalía de Goya, pero prefirió ir a las corrientes. Entonces, ese es el primer punto extraño. Después, si es un delito vinculado a una causa federal, por más que sea un delito ordinario, pero que está vinculado a la causa federal, ¿por qué no va y no se presenta como testigo? Porque ella es testigo, denunciante, ante la justicia federal, sabiendo que hay una causa, y también lo conocía su abogado, una causa por un delito federal. Bueno, ya todo eso es extraño. Entonces, si vos me preguntás por qué lo hizo, y evidentemente acá hay una cuestión política de por medio. Claro. Una necesidad del gobernador Gustavo Valdés de sacarse los medios nacionales de encima, que se deje de hablar de la trata, de la captación de menores en corriente. Así que, lo que no se dice dentro de los protagonistas es esto que yo te estoy ventilando y comentando a vos. Claro, claro. ¿Y por qué no estará detenida? ¿Por qué no la detiene la justicia laudelina por falso testimonio? Si es que fuera, bueno, la propia prima, dijiste, acabaste de decir, o cuñada, que dijo que ella no vio nada. Mirá, no la meten presa porque la jueza, ahora hay otro magistrado que está interviniendo, que es la jueza federal Cristina Poserpenso, fiscal federal Mariano de Guzmán, de todos de Goya, y no la mete presa porque dice, ¿para qué la voy a presar si me sirve más suelta? O sea que la están siguiendo, digamos, la dejan libre para ver qué pasa. Exactamente. Y no hay tantas pruebas, dice. Bueno, habrá que ver. ¿Y a vos qué te parece? ¿Qué estaría ocurriendo? Porque, digamos, como bien decís vos, el gobernador salió el sábado pasado diciendo rápidamente que como que estaba ya casi aclarado la situación, o como que se había descubierto la verdad. Lo cual fue un comentario muy apresurado. Pero bien, ahí volvió otra vez con la justicia federal el tema de la trata, pero la justicia federal empezó de cero, pero muy tarde. Porque le pasan tarde la causa. Claro. Entonces, está recomponiendo algo que la justicia provincial hizo mal, está escuchando de vuelta a los testigos, está evacuando citas por elementos que ven en el expediente y que no están claros, ya preguntan cuestiones más específicas, mañana ya abrieron los celulares, pero mañana se va a conocer el contenido de esos teléfonos, se va a hacer público o que tengan conocimiento de las partes, las partes me refiero a los abogados. El tema de los abogados también es curioso, ¿no? Salvo Maciel, el comisario, salvo María Victoria Caileaba y su esposo, el resto no tiene medios para aconterse con abogados particulares. Claro. La averina que no está imputada tiene un abogado defensor que es José Codazzi y su pareja también tiene un abogado defensor particular. Cuando no tiene medios, la semana pasada no tenía medios para aconterse. Bueno, y estuvo en un hotel también de un ex comisario en retiro, ¿no? Retirado. Tal cual. Es muy raro todo, Macu. Y probablemente ahí esté ejerciendo algún poder alguien, porque probablemente pueda llegar a ser la justicia o el gobierno de la ciudad de Corrientes. Yo te pregunto, ¿cuánto para la justicia federal tienen de involucramiento los presos? ¿No? Benítez, la pareja, etcétera. Mirá, ellos hasta que no busquen, hasta que no abran los celulares, hasta que no se haga el barrido de las antenas de telefonía celular, esto no va a avanzar. O sea, a ver, no se va a poder, si es que los pechos tuvieron algo que ver en el delito de trata, el secreto y la forma de probarlo es todo lo referido a la geolocalización de los celulares, los cruces de llamadas y el contenido de los teléfonos. Claro. O sea, alguno habla. Si no, no. Claro. Bueno, se habían investigado dos pelos que habían encontrado dentro de la camioneta, ¿no? Eso es raro también. ¿Sabés por qué te digo? Porque la camioneta había sido, la camioneta fornicia blanca en la que llegó el matrimonio por la funcionaria municipal y el marino retirado. No invitados al almuerzo, pero llegaron igual, aparentemente. No, estaban invitados por Laudelina y por Catarina, la abuela de Loan. Laudelina había mandado un mensaje a Caileaba diciéndole que los esperaba. Más sospechoso todavía, ¿no? Teniendo en cuenta que el marido de Laudelina quedó preso. Exactamente. Entonces, acá la cuestión es esta. La camioneta había sido peritada en la que se va al matrimonio y llegó a la casa de la abuela de Loan entre el 20 y el 21 de junio pasado. No habían encontrado ni una mancha de sangre. No habían encontrado ni cabellos. Habían encontrado con el peritaje odrológico de odrología forense dos de tres perros marcaron presencia del rastro de Loan en ese vehículo. Prácticamente ocho días después se hace otro peritaje, ocho o nueve días después y encuentran manchas semáticas no sabemos si son un género humano o no en una rueda y en el paragolpe. ¿Me querés decir qué hicieron en el primer peritaje? En el segundo peritaje además se encuentran esos dos cabellos a los cuales vos te referías. ¿Por qué no quedó asentado ese hallazgo el otro día? Revisaron el Volkswagen Voyage hoy en el cual había llegado el matrimonio formado por Daniel Fierrito Ramírez que tiene cuatro celulares, raro y también Mónica Carmen Mijapi. En ese celular, en ese auto no habían encontrado nada y ahora encontraron quince indicios o elementos para ser peritados. ¿Qué hizo la policía de corrientes? ¿Codró pruebas? ¿O omitió levantar elementos que había en los coches? También presentaron el Forká El Forká pertenece al matrimonio formado por Caileaba y Pérez y ese Forká había sido utilizado para llevar, para transportar a la pareja al día siguiente a la desaparición de Lohan que hacen un viaje corriente, corriente, no es de juta, corriente capital corriente capital, resistencia a Chaco hasta La Tigra se quedan en un departamento en la calle Necochea en 900 pasan la noche ahí no hay rastro de Lohan ahí van a La Tigra a pagar la cuota de una Motorhome, 2700 dólares bueno, ese auto fue grabado por los distintos peajes las distintas cámaras de los peajes nadie explica, te digo Macu por qué esos autos que están siendo peritados nuevamente ahora estuvieron sin custodia a alcance de cualquier persona vaya y plante pruebas todo, todo, todo lo que se conozca ahora menos los teléfonos va a estar sospechado de que fue manipulado de haber sido manipulado Total, totalmente el otro día mirando el canal en donde trabajamos La Nación Más veía que la gente estaba manifestándose en la calle pidiendo por la por la aparición de Lohan con Vida en 9 de Julio en la localidad de Corrientes entre ellos estaba el cura estaba muy atento a querer hablar con los medios etcétera y con un micrófono pero el cura ese era muy amigo del comisario que acabas de mencionar vos que ese comisario desalentaba que la gente fuera a esas movidas y eran amigos con el cura pero el otro día el cura estaba ahí no me cerró ¿cómo ves eso? Sí no se entiende bien a ver el cura sabe todo y yo creo que sí sabe todo porque al principio el cura tampoco alentaba para que la gente fuera es más hablaban y lo tenía cerca al comisario lo amparaba Sí es más lo alojó en su casa exacto exacto muy bien Gustavo ese es un detalle importantísimo acá el sacerdote al que vos te referís sabe más de lo que dice para mí sí ha tenido una actuación discola también en este hecho ¿no? lo que tiene que ver con la la participación y la manifestación de todos y cada uno de los personajes Sí totalmente perdón te interrumpo me chocó algo me pasó cuando lo vi con el micrófono en la mano como siendo el líder de la manifestación eso me pasó Sí alguien estaba tan cercano a una persona que hizo tanto para que no se conozca la verdad y hoy no sabemos qué ocurrió con LOA me refiero al comisario Manciel Sí por supuesto con un antecedente también de abuso sexual ¿no? De acoso Perdón de acoso de acoso ¿qué te parece que van a deparar las próximas horas Gustavo con tu investigación con tu trabajo con tu expectativa por el caso? No mirá acá va a ser clave que alguno se quiebre como pasó con la Odelina y por más que la versión de la Odelina tiene puntos Sí tiene grietas No y aparte que ya han sido rebatidos y confrontados por otros testimonios ¿no? Por eso es raro que quede libre y muy bien la explicación que me diste vos porque en realidad hay un falso testimonio ahí muy evidente ¿no? Y no se va a ir no se va a ir de la zona Claro No tiene medios Claro No tiene medios Bueno, acá está ocurriendo lo que no ocurrió con Alperovic que era todo lo diferente ¿te acuerdas con el caso del otro día? Exactamente Tal cual O sea que vos lo que ves es que o sea la primera expectativa es que alguien se quiebre Sí porque a ver es un delito muy grave que enfrentan si se mantiene esta calificación penal Primero Caillado y Pérez pidieron hablar a través de su abogado para refutar y responder las acusaciones de la Odelina Habrá que ver qué dicen Después la acusación es muy complicada el máximo de la pena son 24 años casi disimilada perpetua y no hablan no dicen somos inocentes o no Perdón esa pena con el atropello y la muerte del chiquito supuesta No, no el atropello y la muerte no, no es todo por trata de personas Ah, por lo de trata de un menor captación de trata de captación de un menor agravada por ser cometida para entregarla a una red de trata el agravante el agravante es que es menor por el estado de indefensión de la víctima No, no el homicidio culposo no lo pongo en escena porque la acusación contra Caileaba y Pérez y el resto es por trata participación por trata el homicidio culposo no lo pongo en escena más allá de lo que dice la Odelina porque todavía no fueron indagados por él y el homicidio culposo le cabría únicamente al conductor de la camioneta con lo cual los otros quedan libres automáticamente pero todos están acusados de un delito que tiene un máximo de pena de 24 años equivalente a prisión equivalente a la casi a la perpetua entonces no se entiende por qué no hablan todavía no queda claro por qué no por qué motivo no hablan y otro detalle no menor si alguno no habla hay que esperar los resultados de los peritajes en la camioneta y en estos vehículos a ver si dan algo más algo que indique que en esos vehículos más allá del rastro hay sangre de loba no no después el tema de los celulares los celulares pueden comenzar el contenido de los celulares ya entonces fueron abiertos ya también eso puede arrojar algo de luz sobre lo que pasó y lo que saben todos y cada uno de los imputados y después esto va a demorar un poco más el barrido de las antenas de telefonía celular que ubican en tiempo y espacio a quienes tienen esos aparatos en los momentos anteriores y posteriores a la desaparición de LOA así que eso es lo que se viene ahora Gustavo te agradezco tu tiempo te felicito por tu trabajo muy amable como siempre un abrazo fuerte un abrazo más a disposición gracias Gustavo Carabajal periodista especialista en policiales del diario La Nación La Nación